Lo que hago en el teatro no es buscar la risa por la risa, sino todo lo que he leído, ponerlo al servicio, de una manera divertida, pero con todo ese trasfondo, pagas una entrada y además te llevas algunas frases y algunos conocimientos de las cosas que he leído. Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Nací el 22 de mayo de 60 años. ¿Quién es de Géminis, Antonio? ¿De Géminis tenemos todos? Todos. Tomas de entrada, de este nombre. Da mucho gasto, pero no goza nada. ¡Qué asco! Me llamo Carmenza y soy alcohólica. ¿Esta ordinaria quién es? Soy la pitonisa Reynos, la luz que alumbrará vuestro destino. Sí, sí, mona, da todos los teléfonos a ver si sonan todos a la vez y me vuelvo loca ahora da Margarita. ¿Hola? ¡Control, no oigo nada! ¿Qué pasa? ¿Cómo se nota nunca si tu telefonista, cabrón? ¿Lo ves, hija de mierda, lo ves? Bueno, bueno, me dicen que están las líneas saturadas. Me habéis bloqueado la centralita. Gracias por vuestra acogida. Yo despierto mucho cariño a mucha gente y igual que despierto mucho cariño a mucha gente, soy consciente también que también hay gente que no me quiere sin conocerme de nada. No te muevas, que si te pareces a Hedy Lavar. ¿Esa quién es? Luego te lo explicaré. ¡Ah! Todo lo relleno de un rico chocolate para que nadie sepa lo que le estoy contando. Yo quería esabrocharle, yo quería esabrocharle, pero los 15 años con las monjas no me lo permitían, ¿me entiendes? El diablo me decía esabrocha, los ángeles ni muerta, el diablo esabrocha, los ángeles ni muerta, esabrocha ni muerta. Digo, mira, pero no se te acuerda porque me tenéis el cabezón así. El teatro es el único lugar donde uno puede decir lo que le dé la gana que nadie lo va a echar a la calle. Tengo, quiero chocolate, búscame chocolate, he cogido una talla, perdido una talla, tengo celulita, he cogido chocolate, me vino la regla, me vino entonces regla, qué poca regla, no me va a venir la regla, como venga la regla, estoy así por la regla, me tengo la cabeza, me vino la regla, que rara estoy, quiero chocolate, búscame chocolate, estoy rara, he cogido una talla, perdido una talla, no sé lo que tengo, me noto hinchada, tengo celulita, con eso un hombre se queda así. Pero bueno, qué sorpresa, tres chicas solas, en una casa, con pocos muebles, me recuerda siempre como casarse con un millonario. ¿Qué tal, mana rosa? Hola, grado. Uma, ella es grado. Encantada, soy fan. ¿Qué tal? Uma, tú eres una diosa, una leyenda viva, ya te digo que soy fan, así en plural. A grado, ya no trabajo con Uma, y antes de que llegaras, estábamos comentando que tú podrías ocupar mi puesto. Yo haciendo de Estela. Pues me veo más haciendo de Blanche, no sé. Sustituirme a mí, no a Nina y mucho menos a Uma. Gracias, Manuela, pero no creo que... Ponla a prueba unos días, no es tan bruta como parece. Sí que lo soy, Uma, y mucho. Ahora mismo, por ejemplo, no me estoy enterando de nada. Así que te voy a dar una botella, para aclararnos un poco. Trájela. Venga, vamos a beber y así aflojamos un poquito. Estela es un personaje que está muy bien escrito. Es tremenda. Con lo cual me da todas las posibilidades porque está tan loca, pero la adoro ya es que es una pasión loca por ella. Estela Reino es lo más grande. Estela Reino es viable. ¡Qué tímido! Tú eres tímido. Tímido inside. Inside? ¿Qué es eso del inside? Inside. Inside es cuando un actor busca en sus propias experiencias para luego con toda la generosidad del mundo entregárselas al personaje. It's like to make a recreation to find out with your personal experience. Cuidado, be careful. You have to be very careful with that because you can't get much of them. Por ejemplo, Vivian Leigh did it. Did it. She did it. Vivian Leigh hizo un gran trabajo de memoria sensorial con Blanche y casi se vuelve loca como el personaje. Be careful. You have to be very careful with that. porque te puedes pringar con los personajes. Tú eres responsable de todos tus éxitos y de todos tus fracasos. Me falta todo. Me falta todo. Todo. Yo siento que no he hecho nada. Ahora mismo yo creo que es el comienzo de todo. Hay una cosa que está muy clara que yo tengo que leer muchísimo para poder escribir y ahora mismo ya tengo escrito las tres próximas películas. Ruedo en junio, el lado del verano, que es la segunda. Yo y mi marido Luis Miguel con el dinero que teníamos y en vez de comprarnos una casa pues nos compramos una película. Había muchos detractores y era como esta que es actriz ahora que hace dirigiendo cine. Pero bueno, que de todas maneras yo voy a seguir. Mientras los demás hablan yo sigo escribiendo. Ay, Santa Rita bendita, saca a mi hijo del infierno de la droga para que vea la luz. Joder, mamá, que por poco la tira. Si no la ha tocado. Le tendrán que hacer la autopsia, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para saber de qué se murió, ¿no? Coño, claro. Tenía una metástasis. ¿Era cáncer? ¿Tenía mi cuñado? A ver si ahora va a tener la culpa de que tu hija esté loca las dos copas de chocolate. Una palabra es obiciosa. No, no, no. A mí me gustan las personas. Ay, la que malmeta es tu cuñada en esa. Esa está tordida. Pam, pam, pam. Eso es un bicho malo. A mí no me gusta que Blanca hable con ella y mucho menos que se hagan juntas que te lo he dicho muchas veces. Pero mierda cuando me has visto tú a mí hablando con ella y menos saliendo. Mirad lo que estáis diciendo. Es que me cago en toda mi puta madre por no cagarme la tuya. Ay, no lo metan que lo quiero ver. ¿Qué pasa, Sela? Te dije que no quería encontrarme con tu hermana Carmen aquí. Pero Blanca. Pero ni Blanca ni negra. Mira que te lo advertí, ¿eh, Lola? ¿Qué es eso de los VIH? ¿Lola? Qué asco me da, Lola. Ahora tú también te vas a unir al grupo. No.